Presentamos, entrevista. Para que la gente sepa de qué se trata el caso David Piña, cuéntenos un poquito en torno a precisamente esta situación que se derivó de la muerte, del asesinato de la modelo Karina del Pozo, la modelo de 20 años de la joven Karina del Pozo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación y también un cordial saludo a toda su audiencia. Para sumarizar el caso David Piña, recordemos que en el año 2013 se produce el lamentable asesinato de Karina del Pozo. Se producen circunstancias que más adelante serían aclaradas por la justicia y por la evidencia que logró presentarse por parte de Fiscalía y se condena a 25 años de prisión a David Piña y a otros dos implicados más, los señores Salazar y los señores Sebastián. ¿Qué es lo que sucede después de que se condena a David? Cuando se llega a revisar el expediente, cuando uno mira las evidencias, las pruebas aportadas y revisa la decisión dentro de este proceso, uno se da cuenta que no había ninguna evidencia en contra de David, pero que sí había evidencia en contra de los otros dos implicados. Por ejemplo, en contra de los dos implicados existían en sus vestimentas, en sus zapatos, en el auto en el que estaban, muestras de que estuvieron en el lugar de los hechos ADN y sangre de Karina del Pozo. Cuando se hace este mismo examen a las ropas, a los vestimentos y demás de David, no se encuentra absolutamente. Es decir, él no fue, Francisco, David no participó o no tuvo ninguna relación con el crimen, no estuvo presente. Un poquito recordemos qué fue lo que pasó. Exactamente. Los chicos estaban todos departiendo en una fiesta. Al finalizar esta fiesta, lo que sucede es que dejan a varios de ellos cerca de sus domicilios. En el caso de David en su domicilio, eso lo reporta el teléfono de David, que queda en su domicilio, y después de algunas horas llevan a Karina, estas otras dos personas, a la zona de Llano Chico, y en Llano Chico se comete este terrible asesinato. Ahora, el problema es que este caso se mediatizó mucho. Hubo mucha influencia de los medios y sobre todo hubo una gran influencia del ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la situación jurídica en este momento, Francisco? Porque entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio trámite a la fase de admisibilidad. Ese es el término precisamente de este caso en el que supuestamente hubo violaciones, irregularidades procesales por un lado y por otro también violaciones a los derechos humanos, Francisco. Exacto. Nosotros hace un año y medio iniciamos la defensa de David Internacional, planteamos unas medidas cautelares y planteamos una acción de fondo por las vulneraciones a los derechos humanos de David. Las vulneraciones que rápidamente se identifican es la vulneración al debido proceso, a que no se lo juzgó de manera adecuada, pero también vienen violaciones en contra de David después de que él ingresa a la cárcel. Recordemos, Fernando, que lo que sucedió es que David en la cárcel se vuelve víctima de torturas, de tratos crueles y además de una violación sexual, en nuestra opinión, orquestada o al menos protegida desde las autoridades de esa época de la cárcel. Iniciamos el caso y la buena noticia para David es que a finales del mes pasado la Comisión Interamericana superó una primera etapa llamada etapa de revisión preliminar en la que se identifican ya elementos violatorios, en la que la Comisión Interamericana acepta trámite este procedimiento y es importante porque del universo de causas que se presentan, no más de un 6% puede pasar esta etapa preliminar. ¿Qué significa esto o qué importancia tiene esto o qué precedente crea Francisco, en este caso David Piña, el hecho de que ya haya, diríamos, la aceptación de la Comisión? Sí, para nosotros, hablando puramente desde un punto de vista estadístico, de las causas que superan esta etapa, un 80% y hasta 90%, podemos decir, llegan a sanciones o recomendaciones de la Comisión o sanciones ya directamente contra el Estado. Entonces, esto para nosotros es un factor de motivación para David, para la defensa de David. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es que el Estado va a tener tres meses para poder pronunciarse sobre la admisibilidad de este reclamo. Nosotros haremos la defensa de David argumentando que el caso es admisible y esperamos que en unos meses más, ojalá no demore mucho, la Comisión ya emita una decisión sobre el fondo de este caso. Por eso, pasemos a una etapa de fondo y se determinen ya responsabilidades por parte del Estado. Pero no nos olvidemos, estimado Fernando, que paralelamente al interior del país, también David recibió otra buena noticia, y es que la Corte Constitucional del Ecuador decidió, igual, hace unas dos semanas, que el caso de David tenía que ser nuevamente examinado por la Corte Nacional con un nuevo tribunal. Es decir, estamos hablando de que todas estas vulneraciones que se han manifestado, Francisco, son responsabilidad del Estado ecuatoriano, a tal punto que a la posta el Estado podría recibir recomendaciones, incluso tendrá que hacer diferentes tipos de reparaciones por estas supuestas violaciones. Correcto, correcto. Lo que nosotros buscamos es una reparación integral en favor de David. Vamos a suponer, por un lado, que gracias a la decisión de la Corte Constitucional, se reexamine el caso de David y David queda libre. Sería un gran aliciente para él. Pero esto no retira los ocho años de prisión, esto no omite las violaciones físicas, las violaciones sexuales, las torturas que recibió, el procedimiento inadecuado que le llevó esta sanción, y lo que nos ha pedido David, yo veo hasta de una manera noble de parte de él, que parte de la defensa se esfuerce en que estos actos no vuelvan a ocurrir, que no tengamos más David Piñas en el país sufriendo por el resultado de una presión indebida del Ejecutivo en la función judicial. Eso es lo que él nos ha pedido, y parte de la reparación integral, parte de la exigencia es la garantía de no repetición. Es decir, que este tipo de violaciones no ocurran más dentro del país, porque hoy es David, mañana puede ser un familiar nuestro, un amigo nuestro, quien simplemente por la decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, ni siquiera el judicial del Poder Ejecutivo, ya se determinó que David era responsable y se lo tenía que perseguir. ¿Por qué atribuirle al Ejecutivo, Francisco? Porque lógicamente debería ser la función judicial la que falló en este caso. ¿Por qué el Ejecutivo? Exacto. Exacto. En el Estado Republicano en el que vivimos existe esta división y balances de poderes. Es decir, el Ejecutivo se encarga de lo suyo, el legislativo de lo suyo, el judicial de lo suyo. No debe haber injerencia indebida del uno en el otro. Pero en el caso de David, desde el primer día, el Ministerio del Interior estuvo presente en los medios de comunicación, estuvo llevando adelante el proceso, estuvo impulsando de manera directa esta causa, estuvo participando. ¿Qué tenía que hacer el Ejecutivo participando en todas las audiencias? Con credenciales del Ministerio del Interior, frente a los jueces, intimidando a los jueces, intimidando a los fiscales. Y ahí una anécdota. El fiscal de esa época, un poco antes de iniciar la acusación directa contra David, el fiscal le confesó, antes de la audiencia, al padre de David, le dijo, yo sé que su hijo es inocente, pero tengo que continuar con el procedimiento para no perder mi trabajo. Imagínense el temor que causaba en esa época el Ministerio del Interior, que conmovía incluso a los fiscales. Y esto estaba presentado en una declaración juramentada del padre de David, que nosotros hemos presentado también ante la Comisión Interamericana. Son esta serie de hechos, esta serie de imprecisiones, que terminan violentando los derechos humanos de una persona que nada tenía que ver ahí. Que toda la evidencia, toda la evidencia, muestra que David no participó en el crimen, no estuvo en el crimen. Entonces, la conclusión lógica debería ser que David es inocente, pero eso no agota la instancia de la reparación internacional, porque queremos que David reciba una compensación por los daños sufridos, y sobre todo que no se vuelva a repetir. No queremos más David Piña en nuestro país. Gracias, Francisco. Francisco Paredes, defensa internacional de David Piña en este polémico caso. Seguimos con más noticias y además.